Denle like y suscríbanse al canal, hoy es el San José Airquake, estos goles de 1 al Ralston Lake, con Joffy López, 66 minutos, y Carlos Fierro, todo el partido de los 90 minutos, denle like y suscríbanse al canal, si hoy en la liga de los Estados Unidos, en la Major League Soccer.